Ni más ni más, ni perder el tiempo. Ya nos puso nuestra amiga Bea. Bea nos puso el Zongo Congo. Y vamos a decirle a la gente romance que se meta un zongo conmigo. ¿Cómo está, romance? Bienvenida, chicas. Pueden más acá. ¡Ahí está! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo están, chicas? ¿Desde dónde vienen? Buenas tardes. ¿Desde Surco? ¡Ya! Aquí cito nomás, porque Surco acá no vamos a escuchar sus nombres. Soy Sara de Oliveira. Diana Bailo. Soy de Santo, San Pablo. De Santo, San Pablo. Este bandido agarró y dijo, es de la Avenida Brasil, decía. ¿De qué cuadra era? Avenida Brasil. No, no. Pero aquí está nuestro amigo y nuestros amigos están mirando, porque miren todas las niñas que traen romance. Cuéntanos un poco sobre romance. ¿Cuánto tiempo tiene la tienda? Si hay virtual, si hay física. Romance es una marca brasileña. Tiene 19 años en Brasil y en Perú apenas cuatro meses. Ya. Nosotros somos distribuidores de prendas de interiores y de deporte femenina. Ya. Ahí está, miren. Y cuéntame, cuéntame, sí, miren. Es un negocio innovador en Perú. No existe acá. Entregamos prendas en consignación por 40 días solo presentando tu DNI, un recibo de agua y de luz para inscribirse. Bueno, o sea, te dan la prenda en consignación para que tengas 40 días para pagar. Eso está bueno. O sea, te la dan a crédito, un crédito a sola firma mostrando tu DNI y ustedes se lo llevan a cualquier punto de Lima o a cualquier punto de Perú. A cualquier punto de Lima. En Perú todavía provincia, algunas provincias. Ahora, esto es como para que hagan deporte también, ¿no? Así es. Ya. Ahora, ¿cuánto puede costar uno de estos? Este está 140 soles y tiene una ganancia de 30%. ¿Quién va a vender? Mira, ahora, si tiene una rebaja de 30% si quieres hacer negocio, ¿esto significa que tú puedes venderle al por mayor también a la gente? También. Está bueno, ¿ah? Está bueno esto. Pero puedes ir demostrando, por favor, algunos. También hay para hombres, ¿no? Ahí está. La única prenda que tenemos es una cueca boxer de microfibra. Boxer. Boxer de microfibra. Eso en verano ni se siente, muchachos. Así es. No suda, no calienta nada. No es nada sintético, en realidad es microfibra, es tela brasilera, es un producto hecho en Brasil que nos están trayendo y con la nueva propuesta aquí en Perú que se da a consignación. Cosa que muchos emprendimientos no dan, pero estamos dando la oportunidad, la finalidad de la empresa. están dando toda la facilidad para que puedan armarse una empresa y ustedes ser aliados de romance. Bueno, Sara, la gente tiene esa facilidad, ¿cuáles son los requisitos para poderlos encontrar? Los requisitos son sólo el de Nión, carne extranjería, un recibo de agua y de luz y nada más. Y se vuelven ustedes un romance lover donde pueden vender y generarse un ingreso con eso, porque si te lo llevas tienes el 30% de descuento, pero a la gente que nos está viendo y quiere comprar, ¿cuánto va a ser o cuánto menos les sale y cuál sería la oferta PYME para ellos? PYME, lo que pasa es que el rubro de la empresa nosotros somos la empresa que creamos oportunidad de negocio a las otras personas. O sea que básicamente es para que hagan negocio, o sea, 100% para los que hacen negocio. Así es. Si tú tienes tu tienda virtual o tienda física, romance te puede, pero puedes salir y mostrar un poco y explicar lo que hay. Acá hay estas prendas preciosas para damas. Este es un conjunto, este es un conjunto. A ver, explícalo, explícalo por favor. Este es un conjunto de tela como siempre lo he dicho, brasilera, es líquida brasilera que no pica. Viene con rellenito, ¿no? Obviamente viene con copa y hay productos también que vienen sin copa. hay bastantes conjuntos, selección, diferentes tallas, manejamos tallas desde la S hasta la XL. Ahí está para las chicas. Sí. Para las chicas fitness y bueno, solamente para varones tenemos todo lo que es este boxer por ahora, pero mayormente ropa de lencería y ropa deportiva. Gata. Lo quiero. Así que, este, bueno, voy a pasar a hacer la invitación. Ahí los chicos están pensando, están pensando en comprar un boxer. Y no se van a arrepentir, van a pasar de vero fresco, no pica, no calienta. No quieren sudar nadita. Así es. Por ningún lado quieren sudar. Y el precio, excelente precios. Las chicas se han vuelto muy locas con esto que te han visto acá. Ahí está. No, para ellas ese es muy grande. La rosadita. Ese que, ahí está, ¿ves? Para, ahora que se vienen los enamorados quieren ese que apertura el apetito y las pasiones. Por eso se llama romance. ¿Ya? Así que, ya saben chicos, y miren todo lo que tienen. Ahí está, ve. Ah, para que se vean guapas las chicas. Entonces, tenemos las ofertas, pueden poner su tienda con 30% de descuento en cuanto al costo para que ustedes puedan emprender y a sola firma o DNI o carnet de extranjería. Y lo mejor es que si no logras vender todas las prendas, puedes devolverlas y cambiar por prendas nuevas. Ah, bacán. O sea que puedes canjearlas y no te quedas con la prenda así en stock si no la puedes canjear y eso que vas pagando en partes. ¿Cómo los ubican en qué redes sociales, número de teléfono? Bueno, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en TikTok como Romance Lima Perú, en Facebook como Romance Perú y en Instagram como Romance Lima Perú. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos nuestras tres redes sociales. Las tres redes sociales y si se los ubican en su tienda física ¿dónde quedan? En en Surgo, cerca de Lofa Liguereta, Girón, el Escorial, Manzana de Felote 3. Muy bien. ¿Y cómo sería en en brasilero, en portugués que le digas a la gente ven y compra Romance y gasta las mejores las mejores ofertas? Vengan y se inscriban para ser consultora en Romance Lima Perú. No van a perder esta oportunidad de negocio. Ay, qué bonito suena en portugués. ¿Cuántos se habrán enamorado solamente porque hablaste así? ¿Ves? Entonces, así que chicos, chicas, porque esta oportunidad de negocio es para hombres y mujeres. El peruano es emprendedor y para nuestros hermanos extranjeros que están haciendo fuerza acá en el Perú tienen Romance como un aliado para salir adelante o les sobra la plata. Díganle ustedes, ¿compran Romance o te sobra la plata? La uno, dos, tres, a las tres. ¡Compran Romance y te sobra la plata! ¡Al negocio con Romance! Una pausa y regresamos con más de ¡Cómprale al Perú!